...de convalidar. Por eso vamos a comunicarnos con el diputado Pablo Tonelli, diputado nacional de Cambiemos del Oficialismo. ¿Cómo le va a diputado Mariano Rinaldi en el programa de Ari Palucho? Lo saluda. ¿Qué tal, Mariano? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estuvo usted en la reunión de hoy donde estuvieron la gente de la Comisión de Trabajo y de Presupuesto? Sí, sí. No estuve todo el tiempo porque yo no integro esas comisiones, pero sí estuve la mayor parte del debate y de la reunión. Bueno, a mí lo que me cuentan es que hay dos posturas enfrentadas, la del oficialismo que habla de dividir el debate en cuatro jornadas, el jueves escuchar a la gente de las centrales sindicales, el martes a las pymes, el miércoles al ministro y el jueves ya firmar el dictamen y bueno, le introducirían cambios y lo que dice la oposición es que de esta manera al introducirle cambios ustedes mandarían de vuelta la ley al Senado y esta ley empezaría a entrar en una especie de calecita con el objeto de diluir el tiempo de su tratamiento. ¿Esto es así, diputado? Bueno, es así, salvo las afirmaciones respecto al trámite. Es decir, que una ley que se va a modificar y vuelva al Senado es absolutamente normal y está previsto en la Constitución y no entra en ninguna calecita, simplemente cumple el trámite de la Constitución. El Senado puede o ratificar su sanción original o aprobarla en el nombre de diputados. No hay ninguna calecita ni ninguna razón para quejarse. No, porque lo que dicen es que del otro lado el Frente para la Victoria, algunos diputados del Frente Renovador quieren votar la semana que viene así como está y ya darle aprobación. Pero bueno, ¿ustedes qué cambios le...? A nosotros no nos parece una buena ley, nosotros queremos hacerle cambios porque queremos mejorarla y queremos aprobar un buen proyecto de ley que sirva real y efectivamente para cuidar el empleo. ¿Usted tiene presente qué cambios serían estos? Sí, bueno, básicamente nosotros lo que queremos es incluir en la ley instrumentos que, digamos, incentiven el empleo, que favorezcan el empleo y no simplemente una prohibición que nada favorece el empleo, que no ayuda a la creación de empleos. Por eso nosotros inclusive queríamos tratarla juntamente con el proyecto de ley de empleo joven que mandó el Poder Ejecutivo hace ya unos días, porque ese es un proyecto de ley que precisamente genera y crea incentivos, estímulos para que haya nuevos empleos, que es de lo que se trata. Lo que dicen en la oposición es que cada día que pasa, mientras que se trata de demorar desde el oficialismo, sigue habiendo despidos. Bueno, eso no es cierto, los números reales, las estadísticas reales y concretas muestran que no hay una situación de crisis, estamos lejos de la situación anormal, la creación y la pérdida de puestos de trabajo es absolutamente igual a la de siempre, a la normal, de modo que eso no es cierto, no hay crisis, ni hay emergencia, ni nada que se le parezca. O sea que para ustedes no tendría sentido una ley de antidespido si no hay despido. Lo que para nosotros tiene sentido es una ley que favorezca el empleo, no una ley de antidespido, lo hemos dicho desde el primer momento. Entonces, a ver, las correcciones que ustedes van a introducirle, o tratar de introducirle, básicamente, me imagino que ustedes no van a aceptar la dada de una indemnización en línea con lo que dijo el presidente. Mire, en todo caso podemos aceptarla bajo ciertas condiciones y en ciertas y determinadas circunstancias. Pero nuestra preocupación esencial es generar instrumentos que favorezcan la creación de empleos. ¿Cuáles serían estos instrumentos, diputado? Bueno, por ejemplo, exenciones impositivas a los aportes, como está previsto en esa ley, en ese proyecto al que me refería antes, de empleo joven, que exime a quienes empleen a jóvenes o a mayores de 50 años, exime del pago de impuestos hasta un máximo de 36 meses, puede ser. No del pago de impuestos, sino del pago de los aportes. Bueno, hay muchos instrumentos de este tipo que ayudan a quien está pensando en tomar un empleado, se decida. Y a nosotros nos interesa más eso que la prohibición. La prohibición no le encontramos mucho sentido. Ya llegó la ley que se votó la semana pasada, porque también dicen en la oposición, usted disculpe lo molesto que soy, pero le pregunto por lo que dicen los opositores. Parece muy bien. Los opositores están diciendo que ustedes están demorando es profeso eso, que es inédito que no haya llegado del Senado algo que se votó hace una semana. Yo no sé si llegó o no llegó del Senado, pero lo cierto es que alguien diputado empezó el debate. Entonces, ¿cuál es el problema de si llegó o no llegó? Si el debate empezó igual, lo que en el Senado... Que empezaron el debate sin haber tenido el texto de lo que se aprobó. Pero si todos no conocemos el texto de lo que se aprobó, todos sabemos lo que dice lo que se aprobó. O acaso nos van a decir que alguien no sabe lo que se aprobó en el Senado. No, esa es una chicana que no tiene ni pies ni cabeza. No tiene ningún sentido. Hoy estuvimos discutiendo la ley y fijamos un cronograma para audiencias en los próximos días. Esto quedó como yo lo contaba, mañana reciben... ¿Cuál es el impedimento? No, no, le pregunto, le pregunto a ustedes. Ya sé, pero yo les pido a ustedes que analicen el tema por espíritu crítico. Y según lo que dicen, digamos, hay unos plazos donde ustedes no los han cumplido. No, no hay ningún plazo, eso es mentira, no existe ningún plazo. Es normal entonces que una semana después... Hoy uno de los diputados recordó tres ejemplos de leyes sancionadas en la época del gobierno anterior. En un caso tardaron 18 días, en otro 22 días y en otro no sé cuántos días en ser comunicadas de una cámara a la otra. ¿Y qué? ¿Eso era normal con el kirchnerismo? ¿Y es anormal ahora? No, y me consta que hay veces que han llegado prácticamente a 48 horas antes de la sesión sin saber que se iba a tratar. Pero además yo insisto con lo que le decía antes, si empezamos el tratamiento hoy en comisión del proyecto de ley, ¿cuál es el problema del que se queja la oposición? ¿Y cuéntenos cómo va a seguir entonces? ¿El jueves reciben a las centrales sindicales? Mañana van a ir, sí, los dirigentes de las centrales sindicales. El martes que viene... Creo que también mañana van algunos dirigentes de cámaras empresarias. Otros van a ir el martes que viene. Que también van a ir algunos expertos independientes. La gente de las pymes también, ¿no? La gente de las pymes. Esto termina el miércoles con la visita del ministro de Trabajo. Sí. Y el jueves están convocadas nuevamente las comisiones ya para dictaminar. ¿Y se estaría tratando sobre tablas la otra semana? Podría ser, sí, perfectamente. ¿Y usted cree entonces que, o sea, si fuera por ustedes, por Cambiemos, le introducen estos cambios? O sea, que la ley así como está no pasa. Sin duda, nosotros queremos hacer esos cambios, claro. ¿Y el Frente Renovador cómo está? Porque algunos dicen que hay parte que está con ustedes y parte que está en la contra. ¿Está con un pie en cada lado el Frente Renovador? Eso, eso se lo tiene que preguntar a ellos, no a mí. No, no, yo cuando pueda se lo voy a preguntar. Pero usted que ve que no hay un bloque uniforme en el Frente Renovador. Hay mucha libertad como bloque, ¿no? La verdad que no, no, no me atrevería a decirlo. No me quiero meter en los temas internos de otro bloque. Diputado, le agradezco por estos minutos, ¿eh? No, al contrario, gracias a ustedes que sigan muy bien. Muchísimas gracias. Pablo Tonelli, diputado de Cambiemos, y ahí quedó clara la postura del oficialismo. Te contaba que María Eugenia...